Se cierran coliseos para evitar la propagación del coronavirus. ¿Y dónde está Neymar? El azo brasileño se fugó de París. Y ya se sabe qué rumbo tomó huyéndole al COVID-19. Lo bien es saber que no solo somos nosotras, somos todos. Por eso si puedo, me quedo en casa. Por mí, por ti, me cuido. Juntos somos y seremos más fuertes. ¿Quién se ganará esos 20 millones de pesos? Los últimos nueve que se presentarán en este escenario. Nuestro querido Jurado tiene el nombre de esa persona. Los sueños sí se cumplen, los sueños son un camino. Decidimos darle ese premio hoy. A otro nivel. A continuación. Tú los ves. Caracol TV. Llegó el nuevo Zampik Aroma para tus sentidos con el poder de los aceites esenciales. Linca y perfuma durante 24 horas, transformando la sensación de estar en casa. Descubre las nuevas fragancias de Zampik Aroma para tus sentidos. Y disfruta de 24 horas de inspiración. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Diarrea nunca es un buen momento. Para esas emergencias, toma Smecta. A diferencia de otros antidiarréicos que solo tapan, Smecta trata la diarrea adhiriendo virus y bacterias. Y la para ayudando a recuperar el intestino de forma natural. Smecta trata y para la diarrea. ¿Envío gratis? Sí. Por compras mayores a 59,900 en nuestros canales digitales. App Home Center. Home Center. El envío es gratis. Increíble. ¿Qué cara le pones a esta promo? Domino's trae pizzas medianas y limitadas dos ingredientes en masa original por 14,900 cada una. ¿Cómo te quedó el ojo? Más esponjosa, ingredientes frescos y más de 100 deliciosas combinaciones. ¿Cuál quieres comer hoy? Visítanos o pide en línea. Y recuerda, solo en Domino's, pizzas medianas a 14,900. ¡Disfrútala ya! Haz clic con nuestra tienda más grande. HomeCenter.co Entra y conócela. www.homecenter.co Los uniformes blancos necesitan de doble cuidado. Veamos después de restregarle pasto y tinta de marcador. Vanish Blanco Total. Remueve las manchas más difíciles, dejando los uniformes hasta cinco tonos más blancos. Confía en el rosa y olvídate de las manchas. Si buscas a una persona desaparecida forzadamente, secuestrada, reclutada, a miembros de la Fuerza Pública y personas de grupos armados al margen de la ley, de quienes no se conoce su paradero, acércate a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Nosotros podríamos ayudarte. Comunícate con nuestros puntos de atención a nivel nacional o consulta nuestra página web www.vpdbúsquedadesaparecidos.com La búsqueda es contigo. Las solicitudes ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas son gratuitas y no requieren intermediarios. Rexona presenta el nuevo Rexona Clinical Expert en aerosol. La máxima protección antitranspirante en Colombia. En situaciones de esfuerzo extremo, libre de sudor y mal olor. Prueba la máxima protección antitranspirante en Colombia. Rexona, no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte. En personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Dejamos lo cotidiano atrás desafiando los límites. Creando una combinación de diseño inigualable con gran equipamiento. Nuevo Nissan Versa. Desafiamos lo establecido. La gripe puede transformar a tu chiquito. Papo Rub lo alivia y lo trae de vuelta para que pueda dormir bien toda la noche. Ocho horas de alivio de la congestión nasal para dormir bien toda la noche. Y también para tu grandote. V. Prueba la nueva Refisal Light para ti que te gusta cuidarte y buscas el balance sin perder el sabor de tus comidas. Usa Refisal Light. Cuídate sin sacrificar el sabor. Para enamorarte de tu piel, mándale rosas. Hazlo con la nueva agua micelar de Rosas Pomis. Que desmaquilla y limpia tu piel con micelas que atraen la suciedad y agua de rosas que tonifica, equilibra, suaviza e hidrata. Si las rosas se enamoran, una piel fresca, linda y sana también. Usa la todas las noches con las rueditas Sensitive Pomis. ¿Quién está? Y los hospitales del país. En minutos les cuento por qué la solidaridad y el compromiso de todos para enfrentar el coronavirus es fundamental para que seamos exitosos en esta batalla. Una campaña que hoy iniciamos en Código Caracol. Yo no quiero tener una discusión con su mujer. ¿Por qué? ¿Acaso discutieron? Creo que el posparto le está dando muy duro a su mujercita. Sin lugar a dudas, mamá. Para mí es muy importante que ese testigo diga que estuviste haciendo las últimas 24 horas para la investigación. Sí, yo tengo un testigo. Sí. El testigo soy yo, mamá. Karen y yo pasamos la noche juntos. ¿Qué? La Nocturna, lunes a viernes después de amar y vivir. Tú nos ves, Caracol TV. Todos sabemos que el coronavirus llegó a Colombia y también a Medellín. Todos debemos cuidarnos. Sin embargo, nuestras abuelas y nuestros abuelos son la población más sensible. Es nuestra responsabilidad cuidarnos. Lavémonos las manos, no demos pico ni la mano en la calle. Si tienes síntomas de gripa, quédate en la casa y usa tapabocas. Si además viajaste al extranjero en los últimos 15 días, llámanos al 123. Te haremos una prueba en casa. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Medellín Futuro, Alcaldía de Medellín. Al explorar el mundo, los virus y bacterias aparecen en segundos. Con Similac 3 Kit lo proteges de adentro hacia afuera. Gracias al HMO, nutriente presente en la barriguita de los niños alimentados por mamá, que ayuda a fortalecer las defensas. Protégelo. Ahora es cuando más lo necesita. Protección y nutrición para sentirse bien. Apronax ofrece alivio prolongado de fuertes dolores de espalda, cuello y hombro para alivir el día a tu manera. Apronax, alivia fuertes dolores hasta por 12 horas. Pero mamá, se van a destinar. Ya caminan solos. No, no te has ido y te extraño. Ya, ahora usamos el nuevo Ariel Revita Color, que da una limpieza impecable y cuida los colores lavada tras lavada. Nuevo Ariel Revita Color, disponible también en polvo. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Remover maquillaje a prueba de agua sin maltratar tu piel, fácil. Nueva línea de limpieza micelar Agua de Rosas, ideal para piel seca o sensible. Sus micelas remueven maquillaje mientras el agua de rosas limpia tu piel sin maltratarla. Efectiva contra el maquillaje, suave con tu piel, ni vea. Carlos ha cumplido sus metas, ahora es tiempo de hacer crecer su empresa. Le damos la mano con créditos desde 800 mil pesos hasta 300 millones. Somos Banco Mundo Mujer, el banco de la comunidad. Esa chuleta que es de cerdo, deliciosa que tú probarás, te encanta. Conoce la versatilidad de la carne de cerdo, sus cortes y preparaciones en porcolombia.co. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Con App Mi Claro, tú que eres cliente pospago, puedes conocer el detalle del consumo de tu planta desde cualquier lugar. Descárgala y navegala tranquilo. Nueva Pons Claram B3 con factor de protección solar 30. Su tecnología con doble acción aclarante ayuda a mantener el tono uniforme. Y el factor de protección solar 30 protege de los rayos UV. Dos beneficios, crema anti manchas y protección solar 30 en un solo producto. Nueva línea con factor de protección solar 30 y sensación ultraligera. Encuentra ofertas especiales en Farmacenter y Farmunión. Descuentos Easy para seguir ahorrando. 35% de descuento en llantas pagando con tarjetas en COSUD. O 25% con otro medio de pago. Compra en Easy y en easy.com.co. ¿Cuánto tardas en lavar tu ropa? Con Vanish Multipower quita manchas desde la primera lavada. Las manchas de frutos rojos son mi pesadilla. Difícil. Vanish Multipower tiene 10 veces más oxígeno activo que remueve manchas y revive los colores. Como nuevo. Prueba Vanish Multipower. Yo no sé cómo llegó esa carta a mi casa, pero si estaba con los residuos, yo no sé quién la puso ahí. Es como si Joaquín me estuviera mandando mensajes. Es como si él estuviera aquí. ¿Qué fue esa carta que le dio a Yuri ayer? ¿La quiere volver loca o qué? No, solo quiero darle pistas para que sepa que estoy vivo. Yo no voy a permitir que nada ni nadie se meta entre nosotros dos nunca. Amar y vivir. Esta noche después de a otro nivel. Tú nos ves. Caracón TV. Dale la vuelta. Comprueba el nivel de vitaminas y minerales único de Tarrito Rojo JGB. La salud. Compromiso de todos. Frente a la amenaza que representa el denominado COVID-19, también conocido como coronavirus, debemos reflexionar acerca de nuestro propio y personal comportamiento. Ante todo, seguir las instrucciones de las instituciones oficiales, Ministerio de Salud a nivel nacional, secretarías de salud en los departamentos y municipios, para que todos, sin entrar necesariamente en un pánico, tomemos las debidas precauciones y nos cuidemos, nosotros mismos y frente a los demás. Para prevenir el contagio de coronavirus, las recomendaciones son, primero, evitemos las aglomeraciones, evitemos estar en lugares donde haya muchísima asistencia de público. En segundo lugar, vamos a procurar no ir a nuestros trabajos si tenemos síntomas de gripa, dolor de garganta, síntomas de infección respiratoria aguda. En tercer lugar, mejoremos nuestro sistema de defensas, consumiendo frutas y verduras con alto contenido de vitamina C. Si presenta síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar, comuníquese inmediatamente a la línea de urgencias o a la Secretaría de Salud de su ciudad o municipio. 8 de la noche, volvemos con este especial que va hasta las 8 y 30 de la noche. La frontera con Ecuador completa su tercer día de cierre y el número de viajeros atrapados al lado y lado de la frontera aumenta. David Sánchez, que es lo último.